A mí me ha interesado particularmente hoy presentarles esta lista. Esta lista va a ir como lista corta en San Rafael porque ustedes ya hicieron la elección de candidatos e intendentes. Particularmente porque tiene dos personas muy caras a mis afectos, encabezándola más allá. De mucha gente que la acompaña, que también ha sido siempre muy cercana. Pero son dos personas jóvenes, jóvenes protagonistas. Luciano Romero como candidato a diputado provincial en primer término y Aymaraz Amudio. Que son jóvenes muy preparados, muy formados, con gran vocación de servicio. Que han luchado desde muy chiquitos para tener esa preparación y esa formación. Pero sobre todo que están dispuestos ahora a llevar una voz nueva al Congreso. La voz de este nuevo milenio. La voz de lo que están pensando jóvenes como ellos que enfrentan el desafío laboral. Que enfrentan el desafío de una época de la automatización donde hay expulsión de empleo. Y ellos son creativos, vienen con la nueva visión de este nuevo mundo que enfrentamos. Donde el impacto del mundo globalizado los afecta y los afecta mucho. Pero fundamentalmente porque son gente preparada. Bueno, Luciano me ha acompañado a mí mucho tiempo. Desde que llegó de Estados Unidos está trabajando conmigo en el Senado. Tiene una formación integral. Es politólogo y ha tenido la posibilidad de formarse en estrategias de desarrollo. Entonces, pensar en el mediano y en el largo plazo para proyectar San Rafael. Y pensarlo desde la legislatura provincial. Impulsando leyes. Me parece que es sumamente importante. Además, bueno, tiene una condición natural cultivada desde muy chiquito. Que es el folclore. Por lo tanto, tiene ese mix de la cuestión innovadora. De lo que viene del futuro, de la planificación. Pero también su arraigo a las raíces culturales. Que a mí me parece que eso es fundamental. Porque eso es lo que nos hace distintos para proyectarnos al mundo. Y para proyectar también a San Rafael en ese mundo. Y además de las tecnologías. Bueno, Aymara Samudio es una persona también sanrafaelina. La descubrí como emprendedora. Como emprendedora mujer. La hemos distinguido en la legislatura. Y además se ha dedicado particularmente al emprendedurismo tecnológico para mujeres. Y además se ha dedicado a las raíces culturales. Y además se ha dedicado a las raíces culturales. Y además se ha dedicado a las raíces culturales. Y además se ha dedicado a las raíces culturales.